Tuve relaciones sexuales con una persona con VIH que me dijo que era intransmisible. ¿Cómo sé si tengo VIH? Intransmisible quiere decir que esa persona, aunque alguna vez se infectó con el virus del VIH, gracias al manejo de medicamentos para neutralizar el virus hoy en día, no tiene en su cuerpo una carga viral suficiente para infectar a otra persona mediante fluidos corporales como la sangre, el semen o secreciones vaginales. Esto es posible gracias a la información, el acceso a servicios de salud y los avances en tratamientos antirretrovirales. Estos permiten a las personas que viven con VIH tener una vida normal, un sistema inmunológico sano y actividad sexual recurrente sin que exista el riesgo de infección para las personas que no han tenido el virus. Aún así, para mayor seguridad y siempre que lo desees, puedes hacerte una prueba de VIH. En Oriéntame, contamos con pruebas de VIH muy sencillas de hacer, de manera autoadministrada, que puedes solicitar a domicilio para hacer en casa y recibir asesoría virtual para entender los posibles resultados y las conductas a seguir en cada caso. Si necesitas saber más sobre la prueba para VIH y otras pruebas para infecciones sexuales, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co